Música Los mayores ver la felicidad de esas personas que realmente de verdad no pueden, es muy limitada las veces que pueden salir de sus hogares, pero es, me queda como la gratitud de ellos y ver su sonrisa y su felicidad. Música Muy contento que hubieran venido haciendo la visita a estos dos pobres viejos que vivimos aquí en este caramuzón. Música 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 Música